De enero de 1999 a junio de 2022, México recibió un total de 134 millones de dólares provenientes de Rusia. A lo largo de la historia, México se ha caracterizado como un país que siempre te ha tendido una mano, siempre te ha echado la mano cuando más lo necesitabas. No ahora, en los últimos años venideros, sino a lo largo de la historia. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, cuando México salvó la Unión Soviética y le echó esa mano a Rusia? De hecho, Rusia no sería lo que soy sin la ayuda de México en su día. Al igual que hemos visto en muchos programas como los que llegaron, pues todas estas ayudas a distintos países, incluidos nosotros, incluidos España, miles de refugiados de la Guerra Civil, etc. Que todos esos vídeos los podéis ver en el canal Familiasinache. Pero en el día de hoy vamos a ver la alianza tan poderosa que tienen entre México y Rusia. ¿Te parece que lo descubramos? Es interesante. Muy interesante. No deja de ser uno de los países más potentes del mundo, lo de las potencias mundiales, ¿no? Si no es la primera, es la segunda, por ahí. Ahí están. Like, suscripción, se agradece. Si te haces miembro del canal, también te agradecemos muchísimo que deposites esa confianza en nosotros. Y ahora sí, vamos a comenzar y a conocer esta poderosa alianza. ¿Me pasa con respeto? Escribe aquí debajo lo que piensas. Esta es la relación política y económica de México con Rusia. Al menos dos presidentes de nuestro país se han reunido con el mandatario ruso, Vladimir Putin, que ahora es invitado de Seinbaum, para su toma de posesión el 1 de octubre. La virtual primera presidenta de nuestro país, Claudia Seinbaum, ya afina detalles para su toma de posesión el próximo martes, 1 de octubre. Todos los jueves ha dado a conocer a quienes serán parte de su gabinete. Destacan Marcelo Ebrard, Ernestina Godoy y Omar García Arfuch. Además, ha comenzado a informar sobre los políticos y funcionarios, tanto nacionales como internacionales, que estarán invitados como testigos de que México tendrá a su primera mujer presidenta. Uno de los personajes que llama la atención es Vladimir Putin, presidente de Rusia. Según la agencia de noticias TASS, la embajada de México en Moscú señaló que el presidente Putin decidirá si participará él mismo en la ceremonia o designará a otro funcionario de alto rango para que lo haga en su nombre. Como ya estábamos hablando con un poco de ventaja, al final Vladimir Putin no asistió, pero sí que tengo entendido como ha hecho que mandó a alguien, no sé si es mano derecha, mano izquierda, de alto rango. Y además, creo que fueron la embajada de Rusia en México, digamos, el alto mando de la embajada de Rusia en México. Es lo que tengo entendido y lo que vosotros me habéis contado, ¿vale? Sí que es cierto que al final esta relación no se ha dado con todos los gobiernos, ¿no? Tampoco. No, claro, no, claro. Porque claro, es que Putin es presidenta a la vida de hoy, pero es que ¿cuántos años lleva en la presidencia Putin? Es lo que estaba pensando yo, desde... no sé. Es que ¿desde cuándo? O sea, no me he parado a mirar el dato, pero 20 años mínimo, más. ¿En serio? ¿Dónde? Esperad un segundo, vamos a mirarlo. Vamos a verlo. Aquí dice desde el 7 de mayo de 2012. Ah, desempeña el papel desde el año 2000, aunque fue primer ministro entre 2008 y 2012, después de ser elegido otra vez. No sé, la verdad. Tendríamos que estudiar un poquito más la historia en profundidad. 25 años, 24. Pero pone que desde el año 2024, o sea, es una auténtica locura. Entiendo que te da tu parte positiva como de estabilidad, pero tu parte negativa como de... ¿sabes? A ver... Por eso en México se puso esa ley que me parece fantástica, ¿no? Es la mejor. 6 años y aunque... Sin reelección. Seguramente AMLO hubiera vuelto a ser presidente, segurísimo, porque ha sido Claudia, su sucesora, por decirlo de alguna manera, hubiera sido él, pero no ha podido ser por esto. O igual lo quería, no lo sé, vamos. Ya no se trata de que no quiera, se trata de... para evitar esto, ¿no? De que una persona se pegue al asiento y no se quiera ir nunca. Sí, haga las cosas bien o mal. O mal, eso es. Porque para ti las está haciendo muy bien, igual para el de al lado las está haciendo muy mal. Porque esto en los países hay así, hay dualidad. Exacto. Nunca nos va a gustar lo mismo a todos. Entonces, igual, pues hay gente que prefiere que el Putin se vaya allá y otros que se quede. Esto es así, es literal. Pero 24 años en el poder son muchos años. Mucho tema. Ya te digo. Un funcionario de alto rango para que lo haga en su nombre. Actualmente, Rusia y Ucrania tienen un conflicto armado en marcha, por lo que Estados Unidos y otras naciones podrían ver, con malos ojos, la invitación del gobierno mexicano a Putin. Pero ya todo esto, ¿cuál es la relación política y económica entre México y Rusia? Aunque parece una nación lejana, el país gobernado por Putin tiene más vínculos con tierras aztecas, de las que imaginamos, ¿cuál es la relación económica entre México y Rusia? Según el sitio web de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, México exportó a Rusia 499 millones de dólares en 2021. Las principales exportaciones de México a Rusia fueron partes y accesorios de vehículos automotores, teléfonos móviles y alámbricos, desperdicios y desechos de cobre. Además, es curioso. ¿Qué es lo que pasa? 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 Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Bueno. ¿Qué es lo que pasa? En Rusia, siguen desarrollando sus actividades las compañías mexicanas Gruma, Nemal, Omnilefe y Mave. El desarrollo de los lazos comerciales y económicos entre Rusia y México se facilita gracias a la intensidad de contactos bilaterales, durante los cuales se forma un nuevo nivel de relaciones. ¿Qué es lo que pasa? Las vacunas. ¿Qué es lo que pasa? Más adelante. En fin. ¿Cuáles hemos puesto aquí? Es que había dos nombres. Es que no nos da la sensación de que el COVID ya fue como una vida pasada. Ayer mismo decíamos, ¿hace cuánto que no nos ponemos un cubrebocas? Ah, un cubrebocas, cierto. Y fue antes de ayer casi. Sí. Porque salió en el noticiero que dice que ahora con el frío vienen las gripes y la gente se pone cubrebocas y todo esto. Pero ¿no os da la sensación de que ya la pandemia pasó como hace... Mil años. Mil años. En fin. A lo que iba. Parece que está una conversación ahí tomando un café. Entre amigos. Deberíamos llamarlo café con Johnny Money. En fin. Bien. La cuestión de esto es que yo tengo entendido que en México se puso mucho la vacuna rusa. Sputnik se llamaba. Me acaba de abrir la cabeza. Sputnik. Entonces creo que por ahí también esa relación y lo que ya van hablando ahora de alguna relación entre... Desde la Unión Soviética en 1800 y algo. Es que gracias a México en Rusia no se murieron de hambre. Exacto. Es que es muy fuerte. La gente de alrededor de aquí miraba para otro lado y si México no le echa esa mano... Ya no es a los dirigentes políticos ¿no? No, no, no. Al pueblo. Al pueblo. Al pueblo ruso. A lo que se salvó fue al pueblo ruso. Porque los dirigentes ya te digo yo que comían. Exacto. Los que no comían era el pueblo ruso. ¿Y qué me dices del tamaño? He visto el mapa y es que es flipante. Yo sé que es el país... Creo que es el país más grande del mundo. Sí, sí. Pero es exagerado. O sea, fíjate que México me parece cosa de otro mundo igual. Ya te digo. Y veo Rusia y México parece enano. Pero para gobernar un país así necesitas más presidente ¿no? Ya te digo, tendría que haber... Una sola persona es muy complicado ¿eh? Vale. ¿Verdad? ¿Qué pensáis de esto? ¿Lo implementaríais en vuestro país? Detalla que en los últimos años, los contactos de alto nivel se han multiplicado entre ambas naciones, ya que Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestro país, sostuvo una llamada telefónica con Putin en enero de 2021. Se suma que en septiembre de ese mismo año, un alto representante del presidente Putin asistió a las conmemoraciones del 200 aniversario de la consumación de la independencia de México. También, el ministro de asuntos exteriores de Rusia, Sergey Lebrou, visitó México en febrero de 2020, mientras que el entonces secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, fue a Moscú en abril de 2021. El encuentro más reciente sucedió en las sesiones de la Asamblea General de la ONU, cuando ambos cancilleres se reunieron en septiembre de 2022 en Nueva York. ¿Cuántas veces ha visitado Putin México? Ah, curioso esto ¿eh? Fue en 2004 cuando Putin efectuó una visita de Estado a México, que fue la primera de un mandatario ruso-po-soviético a América Latina. Qué joven ¿eh? El entonces presidente Vicente Fox realizó la primera visita de un mandatario mexicano a la Federación de Rusia. Ambos mandatarios coincidieron nuevamente durante la reunión del G8 más G5 en San Petersburgo, en 2006. Se suma que el 5 de septiembre de 2017, el expresidente Enrique Peña Nieto se reunió con Vladimir Putin en Siamen, China, cuando México participó como país invitado en la cumbre de BRICS. El 11 de diciembre de 2020 se conmemoró el centésimo trigésimo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Rusia. Bueno, pues hemos conocido un poquito más en esa increíble relación que tienen México y Rusia ¿no? Todos sabemos, y si no habéis visto ese vídeo os lo recomiendo, conocer un poquito más la historia de México con la Unión Soviética. Todos los países. ¿Tú sabes el orgullo que tiene que dar eso? Sí. De decir, joder, es que da igual los conflictos que hayamos tenido, dejamos todo de un lado y siempre vais a tener una mano. Eso es que es para estar muy orgulloso. Ahí también se entiende un poco el mestizaje porque de ahí se habla de épocas del 1890, 1900, ¿sabes? De distintas nacionalidades que al final hay familias que igual regresan cuando pasó el conflicto, pero muchas familias decidieron vivir en México por lo que representó México. Y claro, y de hecho, por eso hoy en día en la Ciudad de México existe el barrio chino, existe la zona de... ¿cómo era? judíos... Sí, por ejemplo las haciendas de Eneken, que era de Japón y de Corea y eso. A mí es que eso me parece, no sé, historia viva. De hecho, en Escared hay una hacienda de Eneken, no sé. Es verdad, Eneken. De la historia de México, o sea... Yo siempre lo he dicho, al final los países crean su grandeza y crean su historia a través de actos como este, ¿no? Actos donde no esperas nada, simplemente echas la mano porque quieres ayudar. Literal, sí, sin que te venga la recompensa luego. ¡Muy chido! Estos vídeos son muy, muy, muy buenos, así que deja tu dato, el que no ha salido, el que tengamos que conocer acerca de México y Rusia. Otros vídeos para relacionar aquí debajo en comentarios. Recuerda que puedes dejar un like, suscripción, si te quieres hacer miembro del canal lo agradecemos mucho. Síguenos por nuestras redes sociales y nos vemos mañana en un nuevo vídeo o, mejor dicho, en un nuevo café con Jon y Moni. Porque recuerda que hay café todos los días. ¡Adiós papirrines! ¡Sinacheros! ¡Sinacheros! ¡Sinacheros!